El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo hoy que aunque se reabran las tramitaciones revisadas en la Embajada de Estados Unidos en Cuba, sigue en pie una investigación sobre los problemas de salud que sufrieron miembros del personal diplomático conocido como síndrome de La Habana. En lo referente a los incidentes de salud, nosotros hemos revisado la posición de nuestro personal en La Habana bajo la dirección del presidente y exploramos las opciones de aumentar nuestro personal y funcionarios consulares con la apropiada seguridad, como hacemos alrededor del mundo. Nuestra principal prioridad es la salud y seguridad de los ciudadanos americanos en el extranjero, incluyendo nuestros diplomáticos y sus familiares. Y estamos trabajando para llegar al fondo de estos incidentes de salud y proveer el tratamiento necesario a todos los afectados. La investigación acerca de lo que ha causado estos incidentes y cómo podemos proteger a nuestro personal está en proceso y esto representa un gran esfuerzo para las agencias y la Casa Blanca, el Departamento de Defensa y la Comunidad de Inteligencia, también el Congreso y científicos, todos con el apoyo del Departamento de Estado. H steam gununa su피. Bebe. Tengo. Sus. Paso 6min. es. Has. Espano. Paso 6min.